En el mes de abril de 2008, la señora BM de la ciudad de Santa Fe, Argentina, al colocar su nombre en el buscador de Internet Google, advirtió, sorpresivamente, que el mismo arrojaba como resultado de búsqueda una dirección de Blogspot que llevaba su nombre. www.bm-blogspot.com Servicio prestado por la empresa Google In. En dicha dirección de Internet se encontraban publicados contenidos claramente ilícitos, agraviantes y discriminatorios que atentaban contra su honor y privacidad, lo que generó el comienzo de un largo calvario y padecimiento moral de la señora BM. Los contenidos ilícitos publicados en el Blogspot mencionado se encontraban accesibles al público en general. Así cualquier persona, al colocar el BM que no había tenido ningún tipo de exposición pública previamente, el buscador de Internet arrojaba como resultados de búsqueda varios links o enlaces que permitían la ubicación y acceso directo por cualquier internauta y sin restricción alguna. Desde el 2008 comenzó un verdadero calvario y padecimiento moral de la señora BM, ya que el autor de dichos contenidos no se limitó a una sola publicación, sino que fue incorporando periódicamente con total impunidad y sin restricción alguna nuevos contenidos injuriantes y denigrantes hacia la persona de BM y su familia, los que se fueron incrementando durante el término de dos años. Desde que la señora BM tuvo conocimiento de la existencia de dichos contenidos ilícitos en Internet referentes a su persona, comenzó a sufrir una gran angustia y depresión, lo que le generó graves trastornos de pánico, conflictos familiares y laborales. A pesar de que BM intentó por diversos medios que Google, proveedor y administrador de la herramienta de Blogsbox y buscador, proceda a la baja de la dirección de Blogsbox y los resultados de búsqueda y que asimismo proporcione la información necesaria para localizar al autor, la empresa hizo oídos sordos a sus legítimos reclamos. Su honor e imagen personal comenzaron a destruirse en el mundo virtual para terminar aniquilándose en su entorno familiar, social y laboral, donde naturalmente Internet traslada sus efectos. La señora BM, no obstante, haber realizado los reclamos por los medios electrónicos de contacto que provee Google para cuestiones legales, haber remitido cartas documento a la filial argentina de Google In, e incluso haber recurrido a la vía judicial, no logró que se eliminen dichos contenidos ilícitos que permanecieron publicados por el término de dos años aproximadamente, lo que generó en la señora BM y su familia una estigmatización en Internet. Luego de obtener una medida cautelar que ordenó la eliminación provisoria de los contenidos agraviantes, la orden judicial de eliminación definitiva de la dirección de Blogspokes y los resultados de búsqueda que transcribían contenidos de dichos blogs, fue dictada a mediados de 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Rosario, Argentina. Frente a los reiterados requerimientos de eliminación de contenidos ilícitos efectuados desde el 2008, Google respondió que no podía dar de baja dichos contenidos, su pretexto de que resguarda la libertad de expresión. Que el reclamo debía dirigirse al autor y al creador del blog Spock mencionado. Que la empresa sólo actúa como administrador y proveedor de la dirección del servicio de Blogspokes, no pudiendo actuar como juez o mediador respecto de los contenidos cuestionados. Respecto de la primera afirmación de la empresa prestataria del servicio de Blogspokes y buscador, Google, es necesario resaltar que la libertad de expresión no se encuentra afectada por la eliminación de un contenido ilícito que ya fue publicado, ya que la libertad de expresión, como todo otro derecho fundamental, tiene límites, los que están dados, entre otros factores, por la antijuridicidad de la publicación que detenta un contenido ostensiblemente ilícito y dañoso. En el caso, se trató de un ejercicio abusivo e irregular de la libertad de expresión, no configurándose un supuesto de censura, como erróneamente alegó Google para justificar su injustificable inyección. Por el contrario, la eliminación del contenido ilícito en tiempo oportuno por Google hubiera evitado la propagación, magnificación y reiteración del daño causado al honor y privacidad de la agraviada. En relación a la afirmación conforme a la cual el reclamo debería dirigirse al autor del Blogspokes, si bien la señora BM había intentado por todos los medios localizarlo, las características del servicio prestado por Google hacen imposible verificar la identidad del autor, ya que cualquier persona lo puede hacer desde un cibercafé y ocultar su identidad. Por otra parte, Google no prestó la información necesaria para poder revelar la identidad del autor, ni colaboró con ello cuando le fue requerido. Si bien las características de muchos de los servicios de comunicación en Internet es el anonimato, la prestadora del servicio que provee la herramienta para que se realicen las publicaciones, no puede desentenderse de personas inescrupulosas que utilizan sus servicios para fines ilícitos mediante la suplantación de identidad. cuando la empresa prestadora del servicio tuvo conocimiento efectivo de ello a través de requerimientos judiciales y extrajudiciales de eliminación de contenidos. Dicha actuación es contraria a la propia política de contenido blogger-blogspot, que prohíbe la suplantación de identidad y el contenido que fomenta el odio. Google, al no eliminar los contenidos ilícitos ante diversas solicitudes de bajas efectuadas por BM, contando esta empresa con los medios y la posibilidad técnica de hacerlo, ha amparado un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, multiplicando y potenciando el daño producido, facilitando de esta forma un atentado contra la dignidad del ser humano y desvirtuando la finalidad para la cual ha sido reconocido el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, es necesario aclarar que los contenidos del blog post-cuestionado fueron publicados por un tercero desde el más cobarde anonimato y que se intentó individualizar al autor por diversos medios sin éxito alguno. Es preciso considerar que en el caso Google provee de esta herramienta de blog en forma gratuita a su autor, sin ningún tipo de control de identidad, difundiendo y potenciando los efectos dañosos del contenido cuestionado al negarse a eliminarlo en tiempo y en forma. Respecto del argumento que dio Google sosteniendo que no puede actuar como juez o mediador, es preciso destacar que en ningún momento se le solicitó que actúe en tal carácter, sino que se le requirió la baja y o eliminación de la dirección de blog post-cuestionado publicados por ser el único, además del autor que se escuda en el anonimato, que tiene las herramientas técnicas para hacerlo. En síntesis, se le solicitó a Google que contribuya a no extender el daño ya ocasionado, es decir, contribuir a la cesación del padecimiento psíquico y moral de la señora BM. Nadie duda en afirmar que en la actualidad la información personal constituye una importante fuente de poder, tanto en el ámbito económico como político. El afán por el manejo ilimitado e incontrolado de información personal de Google a costa de cualquier precio, incluso no acatando una orden judicial en tiempo y en forma, ha significado un desprecio por los derechos humanos fundamentales, a la honra, intimidad y privacidad. Derechos estos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros instrumentos internacionales. El afán de manejo ilimitado de información personal se vio reflejado en lo acontecido ante la inminente nueva normativa Reglamento de Protección de Datos Personales a dictarse en la Unión Europea, que tiende a proteger el tratamiento de información personal efectuado por terceros, resguardando el honor y la privacidad. A raíz de ello, se registró en Bruselas la mayor campaña de lobby ante conocidas por diplomáticos y empresarios de grandes firmas estadounidenses de Internet. a fin de resguardar sus intereses y atenuar la rigurosidad de tal normativa, lograr así continuar nutriéndose de su más importante fuente de poder y riqueza, el control ilimitado de información personal por las empresas de Internet. En el presente caso, nos encontramos ante un atentado hacia la honra, intimidad y privacidad de una persona en Internet sustentado en una falsa proclamación de la libertad de expresión opacada por intereses corporativos. Posiblemente el lector, luego de leer este alegato, superado por la ansiedad que significa la defensa de su honor y dignidad humana, se busque en Internet por su nombre. Esperemos que la suerte esté de su lado y que no se encuentre como BM con un fantasma digital enemigo que, amparado por el anonimato de algunos servicios de Internet y por la inacción de sus administradores, haya proferido manifestaciones injuriantes y denigrantes hacia su persona, lesionando su honor y privacidad. Si es así, lamento anticiparles, comenzó su padecimiento. Gracias por ver el video.